La región sanitaria viene trabajando en forma organizada desde el año 2014 con el programa del VIH. Anteriormente sí seguía trabajando, pero no había un programa bien especificado al respecto. Y como datos estadísticos podemos facilitarles que tenemos 227 pacientes en seguimiento en este momento en el Hospital Regional de Concepción, 102 mujeres y 125 pacientes varones. Entonces sigue siendo la relación varón un poco más alta con respecto a las otras. Como otro dato estadístico fundamental que tenemos, un alto porcentaje corresponde a la zona rural del departamento y esto está bien demostrado. Mucha gente migra a ciudades, a algunas ciudades como Pedro Juan Caballero, la capital, en las zonas de las fronteras por motivos de trabajo y a veces es uno de los mecanismos por los cuales ocurre la infestación. El total de pacientes que acuden en forma de estos 227 que están acudiendo en forma regular a nuestro servicio son 137 pacientes, de los cuales casi el 90% de estos pacientes están en inicio de terapia con medicamentos antirretrovirales. Eso es muy importante. Y algunos que otros pacientes por la patología propia del cual están con un cuadro de abandono de tratamiento. Hay que entender que el paciente con VIH es un paciente complejo desde el punto de vista de la sociedad, de aceptar la enfermedad propiamente dicho y tomarlo como un estilo de vida. Y los otros son los medicamentos que están consumiendo. El Ministerio de Salud Pública brinda en el 100% a los pacientes la provisión de medicamentos en forma gratuita totalmente a este grupo de pacientes. Entonces es muy importante entender y comprender que la región sanitaria y el departamento de infectología del hospital cuenta con todos estos medicamentos y cuenta con un grupo de apoyo de médicos, licenciados en enfermería y psicología que están trabajando en este programa. Y a los cuales le invitamos a todos a que la gente venga y conozca su serología. En todas las unidades de salud de la familia, en los hospitales distritales y regionales el test para el VIH es totalmente gratuito.